Muchachos, no se den por vencidos ni aún vencidos. Primero toma, ¿no? Muchachos, no se den por vencidos ni aún vencidos. ¿Cortamos? Me pincha, me pincha, me pincha, me pincho. Me pincha tu compadre la puta que te parió ahí en el King Kong. Che, che, che. Se echó tuyo. Che, che, che. Mátate la tuya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A su enemigo y al destino, siguiendo siempre el deseo musical y parvillero. Llevate este paquete a Mendoza. Pará, pará. Así te ves. Una palza, mirá, ¿lo ves? Sí, sí, sí. ¿Sabes, Perón, no? Sí, sí, sí. Yo veo la película y corto a la Perón, tiro el tomate, llevo una banda, ¿eh? Qué campana es, Perón, que yo no se la ve. Esa es la campana, es la campana. Esa es la campana, es la pala, Perón. ¡Viva Perón! Es que es todo valioso, ¿eh? Eso valioso.